Radiología e Imagenología II. Anatomía radiológica intra y extraoral. Una de las cosas importantes para poder aprender a desarrollar una interpretación radiográfica, como lo hemos venido mencionando, viene a ser el conocimiento cabal de la osteología. Y este capítulo corresponde a la anatomía. Por lo tanto, el estudio, el reconocimiento de las estructuras anatómicas y fundamentalmente osteológicas, cobra vital importancia, ya que éstas se van a proyectar en las radiografías, tanto dentro de las técnicas intraorales como en las extraorales. En las tomas radiográficas y fundamentalmente a nivel de las técnicas radiográficas intraorales, decimos pues de que la proyección de ciertas estructuras óseas en las películas radiográficas son constantes. Así, por ejemplo, en las radiografías anterosuperiores vamos a encontrar siempre el séptum nasal, el agujero palatino anterior, la espina nasal anterior, el conducto nasopalatino, las poraminas de escarpa, que son estructuras constantemente presentes y que debemos nosotros de reconocerlas a carta cabal. A nivel de la zona paramediana y zona posterior, nosotros vamos a tener la presencia en gran extensión del seno paranasal y de algunas estructuras como, osteológicamente hablando, como las del hueso malar, la U o V del malar y el velo del malar, que son características cuando nosotros aplicamos técnicas radiográficas a nivel de la segunda y tercera molar superior. De allí una vez más sobre la importancia del reconocimiento y conocimiento de la osteología. Cuando hablamos de radioanatomía, también tenemos que a nivel de la zona mandibular se van a presentar un conjunto de estructuras óseas que se van a ver reflejadas o proyectadas a nivel de las películas radiográficas. Una de ellas, por ejemplo, que cobra mucha importancia en las radiografías inferiores, anteriores viene a ser la eminencia mentoneana. Asimismo, existe una proyección de la foramina lingual, del foramen mentoneano, de la línea oblicua externa, línea oblicua interna, línea miloidea, y como no, del canal o conducto mandibular. Estructuras que siempre están presentes. Hablar de la radioanatomía dentro del contexto de las radiografías extraorales es volver nuevamente a incidir en la osteología. No hay forma de determinar un diagnóstico radiográfico si tenemos falencia a través del reconocimiento radiográfico de las distintas estructuras craneofaciales. Entonces, en nuestra condición de profesional de la odontología, para poder hablar de radioanatomía, necesito yo proyectarme en una imagen radiográfica estas estructuras. Reconocer, por ejemplo, donde se ubica la fosa orbitaria, el seno maxilar, la rama mandibular, la sínfisis mentoneana, los huesos craneales, el vértex craneal. Una de las estructuras más elementales para poder profundizar nuestro conocimiento sobre radioanatomía en técnicas extraorales viene a ser la técnica cefálica lateral, porque nos permite una visualización, si bien es cierto con sobreposición de imágenes, pero nos permite una visualización más amplia o panorámica de algunas estructuras, como por ejemplo la silla turca, la apófisis clinoides en su sector anterior, posterior, los senos, frontales, maxilares, esfenoidales, etc. Entonces, en nuestra condición de cirujanos dentistas, nosotros no podemos pasar por alto, es imperdonable, por decirlo de alguna manera, el que no podamos reconocer las estructuras óseas en una placa radiográfica. Aquí nace el compromiso profesional para con nosotros, para con la sociedad, el poder reconocer, por ejemplo, el tabique nasal, el seno maxilar, la rama del maxilar ascendente, del maxilar inferior, las apófisis clinoides, los senos frontales, ¿por qué no? Componentes de articulación témporo-mandibular, como los cóndilos, etc. Y reconocer en qué técnicas radiográficas las podemos visualizar mejor o tener un mejor abordaje y más genológico de ellas, según las indicaciones de cada técnica radiográfica. No existe forma de un aprendizaje si no es con la constante práctica. De aquí, de allí entonces, bajo este postulado, es que les presentamos unas placas radiográficas en esta diapositiva con la intención de que usted, mediante el uso de las flechas, identifique y describa los reparos anatómicos presentes en estas dos radiografías. Como es lógico entender, entonces nosotros concluimos de manera fehaciente que la identificación de las estructuras óseas en las radiografías son totalmente importantes para el desarrollo profesional. Este desarrollo profesional que viene con un conocimiento previo de las ciencias, como la anatomía, y su aplicación en la radiología. Entonces, si parto del contexto de lo natural, de lo sano, de lo normal, podré identificar fracturas, patologías o algunos cambios estructurales presentes. De allí la importancia, valga esta conclusión, de su estudio, reconocimiento y aplicación de la osteología como tal dentro de la radioanatomía y la aplicación con la experiencia y la aplicación que se basa en la奶 y la aplicación y la aplicación que se basa en la radioanatomía